Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a mostraros cómo podéis ganar hasta 200 dólares semanales con CPA, Marketing y PayPal. No es lo que estás pensando. Atento, Marketer. Te voy a poner aquí todo paso a paso. Va a ser un vídeo muy rápido, muy al grano, para que tú no pierdas tiempo y puedas empezar cuanto antes con esta técnica súper buena, CPA, Marketing, PayPal, hasta 200 semanales o más, según lo que hagas y el esfuerzo que tengas. Mira, vamos a ver lo siguiente. Para aplicar la técnica, vas a buscar una oferta de PayPal en tu red favorita. Ahora te voy a decir cómo buscar la oferta de PayPal. Vas a ser un creativo para tu oferta. No te preocupes que lo voy a hacer por ti y te voy a decir dónde está. Vas a poner la oferta en Google Docs. Vas a poner post en grupos de Facebook. Vas a enviar a los interesados a tu oferta y vas a ganar el dinerito. Es así de sencillo. Seis pasos súper fáciles que vamos a ver paso a paso conmigo en un momento. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos. Como te decía, es muy sencillo. Este es el proceso entero. No nos va a tomar mucho tiempo. Así que vamos allá. Lo primero, una oferta de Paypal en tu red favorita. Todas las redes de CPA, todas, 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 tienen ofertas de street takes, sobre todo de tarjetas de Paypal. Vamos a ver dónde está la que yo he elegido. Para eso me voy a ir a CPA Grip. Esto es CPA Grip. En mi canal encontrarás muchísimos videos sobre esta red porque es muy sencilla de entrar y tiene muchas ofertas. No solo con TenLocker, tiene ofertas normales. Bueno, voy a entrar porque yo ya estoy en esta red. Si no estás dado de alta, regístrate porque es muy sencillito. Este es mi dashboard. Lo verás vacío porque no hago nada en esta cuenta. Únicamente hago tutoriales. Listo. Me voy a donde dice Offer Tools. ¿Ves? Clic en Offer Tools. My Offers. Y voy a buscar una oferta de Paypal. Como es Paypal, hay para casi todo el mundo. Puedes sustituirla por Amazon. También funciona con Amazon. Tarjeta de regalo con Amazon, por ejemplo. 1.3 es para Bestop, para España. Así que bueno, esta también sería una buena oferta. Y además, mira, tiene un muy buen porcentaje. Pero nosotros vamos a hacerlo con Paypal. Así que vamos a buscar. Estoy en España porque es donde yo vivo. Y automáticamente me ponen las ofertas de España. Pero en este momento no veo ninguna de Paypal. Así que voy a buscar ahora mismo una de Paypal. Me voy a Estados Unidos. United States. Ahí está. Mira, rápidamente me voy a ir aquí. Esta mismo. Add now for a 750 Paypal Gift Card. Listo. Dice que es desktop. Así que vamos a trabajarla con desktop. Y esto es para móviles. Así que podemos poner las dos juntas. Pero vamos a trabajar con la de desktop. Que también tiene muy buen ratio. Bueno, le doy clic a esta oferta. Y ya la tengo aquí. Add now for 750 Paypal Gift Card. 2.7. Vamos a copiar el enlace. Copy link. Ya lo tenemos ahí guardado. Y lo vamos a poner en un blog de notas como siempre. Aquí he puesto. Mira lo que vamos a hacer. Así que buscar la oferta. Ya la tenemos. Aquí está. CPA Grip. 750 Paypal. Listo. Ya la tenemos. Vamos a cortar este enlace. Simplemente para que se vea bonito. No hace falta. Pero lo vamos a hacer. Yo tengo el mío personal. Ahí está. Así que voy a crear un enlace. Le voy a poner el enlace ahí. Le voy a dar a create. Y lo voy a customizar. Le voy a poner 750 Paypal Note. Lo guardo. Y lo copio. Ya está. Lo pego aquí. Simplemente para tenerlo. Listo. Luego dice que tenemos que hacer el creativo para la oferta. El creativo para la oferta la voy a hacer en Canva. Ya lo tengo preparado para no hacer largo este video. Te lo voy a mostrar. Es este. Voy a cerrar esto. Voy a ampliar un poco la página. Míralo. We are providing PayPal Hack Key. Consigue una tarjeta gratis. Consigue la llave de craqueo y accede a PayPal. Esto es un poco Black Hat porque no les vamos a dar ni la llave del crack ni el acceso directo. Pero sí que les vamos a dar su tarjetita de PayPal. Es un creativo muy sencillito. 100% free PayPal gift cards. Y fíjate que tiene aquí add for a bla 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 now. Que es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. Add now for a bla 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 gift card. Es el mismo texto para que tengamos coherencia. Es muy importante tener coherencia. Yo ya lo tengo aquí. Lo voy a compartir con vosotros. Voy a dejar los enlaces aquí abajo para que tú ni siquiera tengas que hacer el creativo. Ni busques textos ni nada. Te lo voy a dejar aquí abajo. Y ya lo tenemos. Dice hacer el creativo. Este es el enlace para el creativo. No te preocupes. Aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces. Simplemente lo pongo para que tú vayas viendo el orden. Ya lo tengo. Y luego dice que vamos a poner la oferta en Google Docs. Me voy a ir a Google Docs. Este es mi Google Docs. Y fíjate que es la misma imagen. La he subido. La he puesto aquí cuando la descargué. Ya está. Súper bonita. Ahí la tienes. Y dice click the image below to access hack. Le voy a dar click. Y le voy a poner el enlace. ¿Ves que aquí dice insertar enlace? Le doy click. Y le voy a poner el enlace acortado. Este no. Este es el de Canva. Vamos a ir por nuestro enlace acortado. Que es este. Para que se vea bonito. Control C. Me voy nuevamente aquí. Lo pego. Lo aplico. Y cuando la gente le dé click aquí. Se van a ir a esa oferta. Listo. Ahora le voy a dar click a compartir. Lo voy a bajar un poquito para que lo veas. Y en compartir me aseguro que sea para todos. Ahora dice privado solo para mí. Entonces le doy click aquí. Y le voy a decir cualquiera con el enlace. Y copio el enlace. Me voy a mi blog de notas. Y lo vamos a poner. Le dice poner en Google Docs la oferta. Ya está. Es esta. Puedes acortar nuevamente este enlace. Para que no se vea feote. Vamos a volver aquí. A mi acortador. Vamos a crear otro enlace. Lo pegamos. Y vamos a ponerle aquí nuevamente. 750. PayPal. No. A ver si me deja porque ya está uno. Vamos a ponerle PayPal. No. Y así ya no hay ningún problema. Le damos a save. Listo. Lo copio. Me lo llevo a mi blog de notas. Aquí. Y ya lo tengo. ¿Qué sigue? Dice que sigue poner post en grupos de Facebook. ¿Qué grupos de Facebook? De hacer dinero online. Make money online. De trabajos, jobs, de gift cards. Este tipo de grupos funciona bastante bien. Bueno. Y para que no te banen a ti. Lo que vamos a hacer es utilizar un perfil que no sea tu perfil personal. Te creas un perfil alternativo. Y trabajas ese. Yo me voy a ir a mi perfil alternativo. Que es este. Que tengo aquí. Ya tengo aquí varios grupos de hacer dinero online. Air money. Affiliate marketing. Facebook ads. Ganar dinero en línea. En fin. Tú los vas buscando por ahí. Mira. Este también es muy bueno. Make money online. And work from home. Vamos a poner este de ejemplo. Que es el money home home. Y vamos a crear nuestro anuncio. Y el anuncio ya lo tengo redactado también para ti. Es este. Mira. Te lo voy a poner aquí. Good news. Para Facebook. Lo voy a copiar. Entonces. Lo voy a poner aquí. Y ya está. Tenemos un crack de PayPal gift card. Para daros bla 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 bla. Interest. Vamos a ponerlo bien correcto. In PayPal gift. Instant. Ya está. Y vamos a poner el creativo que teníamos antes. Ya está. Mira. We are providing bla 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 bla. Genial. Todo muy bonito. Fíjate que le he puesto aquí. En la parte del post. Comment to me in the comment below. Crack PayPal card. La gente tiene que comentar. Cuando comenten. Yo simplemente les voy a decir. Aquí tienes el acceso. ¿Qué acceso les voy a dar? Este es el que les vamos a dar. Cuando lleguen aquí. Le darán clic. Verán que es exactamente lo mismo. Hay mucha coherencia. Y cuando le den clic. Irán a nuestra oferta. de CPA grip. Y si lo rellenan. Si lo rellenan. Esta sencilla encuesta. Esa es una encuesta. Nosotros nos ganaremos nuestra comisión de dos dolaritos. Tienes que trabajar muy bien esta estrategia. Te vas a hacer este perfil alternativo. Le voy a dar post. Te vas a hacer varios perfiles. Tres, cuatro perfiles. Y vas a trabajar cinco grupos por la mañana. Cinco grupos por la tarde. Y cinco grupos por la noche. Quince grupos en total. Que sean activos. Y te aseguro que la estrategia funciona. Verás en poco tiempo. Que ya tienes ahí tu dinerito. Aprovecha que hemos puesto los hashtags. ¿Ves? Giftcard, Paypal, Workforhome, MakeMoneyOnline. Y estos son los grupos a los que tú te vas a meter. Cuando la gente ponga este tipo de hashtags. Encontrará nuestra publicación. En este caso. El post está pendiente. Pero tú lo haces con más. Este otro también. ¿Ves? Aquí. MakeMoney, bla, bla, bla. Grupo. Vamos a ver si nos dejan ponerlo. Vamos a ponerlo ahí. Nuevamente. Vamos a poner la imagen. Mira, ahora Facebook te da la oportunidad de ponerlos anónimos. Puedes ponerlo o no. A mí no me interesa ponerlo anónimo. Me da igual. Que sepan quién soy. Y le voy a dar post. Lo mismo. Me van a esperar. El administrador lo tiene que aprobar. Y eso es todo. Normalmente lo aprueban. Porque en estas páginas. ¿Ves? Ya hay cosas así. How to make money online on YouTube. Watch YouTube videos. Blah, blah, blah. YouTube, blah, blah, blah. Así que es altamente probable que nos lo aprueben. Y una vez aprobado. Nosotros simplemente los redirigiremos. A esta paginita. Que ya la tenemos aquí. En la parte de arriba. ¿Ves? En esta oferta de Google 2. Les diremos. Link to access. Y ya. Les ponemos este enlace. Se acabó. Ya lo tenemos listo. Como ves es muy sencillita. Es un poco blackhattera. No llega a ser blackhat. Porque sí que les vamos a entregar lo que les hemos prometido. Que es la tarjeta de regalo. Pero no les vamos a dar los hacks. Bueno, marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta estrategia de 200 semanales con CPA y PayPal. Has visto que el proceso ha sido muy sencillo. Vas a buscar la oferta. En este caso fue CPA Grip. Hicimos el creativo en Canva gratis. Hemos usado Google Docs para poner nuestra imagen y el enlace. Hemos hecho nuestros posts en los grupos de Facebook. Y cuando nos respondan. Les pondremos el enlace al Google Docs. Y simplemente ganaremos el dinerito. Cuando ellos rellenen la encuesta que les pone CPA Grip. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Recuerda que aquí abajo te estoy dejando los enlaces a todo. A la red de CPA. Al Google Docs. Te estoy dejando también el acceso al creativo. Para que tú no tengas que perder tiempo en absolutamente nada. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.